de la familia Doliente, vamos a la siguiente información. En pista de Denis Andino se encuentra en un importante evento. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, se encuentra en un importante evento de acreditación de la gestión de calidad. Escuchamos a Denis Andino. Adelante. La parte humana que debe de revestir cada legislación y que debe de impregnarse en cada decisión de los jueces y de las jueces. Hay que ponerle sentimiento, hay que ponerle responsabilidad, hay que ponerle compromiso, hay que ponerle amor, hay que ponerle sabor a cada decisión. Eso es lo que buscamos los poderes judiciales. Una aplicación de la ley justa, transparente, adecuada, eficaz, con celeridad, con respeto a los derechos de las personas y en resumidas cuentas, con calidad. Muchos productos comerciales invocan la calidad, un producto de calidad. Buscamos la calidad. Cuando en el argot juvenil algo está muy bien, que les gusta a los jóvenes, dicen, ¿qué calidad? Y la justicia no es ajeno, entonces, al objetivo de la calidad, a la búsqueda de los procesos de debida aplicación de la legislación. Y los jueces y magistrados tenemos que tener conciencia de esta situación. Y debemos de tener conciencia de que incluso a veces hay algún nivel de ingratitud de parte de algún sector que tiene legitimidad y que tiene el derecho de cuestionar en el marco de un Estado democrático, de leyes, las decisiones judiciales. Y cuando muchos jueces y juezas sacuden por cualquier medio, personal, vía teléfono, celular, a nosotros, muy decepcionados, frustrados, defraudados, diciéndonos, mire, yo ya está aquí, ya no soporto más. Han sido injustos conmigo, yo he creído emitir la mejor resolución posible. Y a veces, y vemos el ejemplo de que en muchos se parece el actuar de los jueces desde el punto de vista de los cuestionamientos a un partido de fútbol. Si el equipo gana, los jugadores son los buenos y nadie se acuerda del técnico, que son los jueces. Si el equipo pierde, el malo es el técnico, que son los jueces. Y de los jugadores, nadie se acuerda, están allá en una esquina, en una cápsula. Y eso es parte del día a día de los jueces. Y es parte de la comprensión y del entendimiento que debemos tener los jueces respecto de la crítica constructiva, respecto de la sugerencia, de la orientación, de la inconformidad e insatisfacción de la sociedad respecto del poder judicial, de los jueces, de las acciones judiciales. y la mejor arma y la mejor herramienta para rechazar los cuestionamientos infundados, al menos los infundados, los irracionales, es la calidad de las decisiones judiciales, es la motivación de los autos y sentencias. Esa es una de las mejores armas. Siempre hay un aforismo por ahí que dice que los jueces hablamos con nuestras sentencias. y que lo ideal es no andar dando declaraciones públicas respecto de casos en particular que hemos decidido en cualquiera de las materias, no sólo en materia penal. Y en efecto, los jueces debemos hablar a través de nuestras resoluciones. Pero ojo, los demás actores procesales, no sólo las partes en el proceso material, sino los abogados privados, los defensores públicos, los fiscales, los agentes de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, y todo el resto de actores procesales están obligados a acatar la jurisprudencia y las sentencias en cada una de sus partes. Porque la sentencia no es un antojo personal del juez. La sentencia es una decisión del Estado, del pueblo, de la sociedad a través del Poder Judicial y el Poder Judicial a través de ese juez o esa jueza que resuelve un problema intersubjetivo de intereses. Y así se construye jurisprudencia y así se construye seguridad jurídica que muchas veces tanto reclamamos a través de la suma, porque del roce de ideas nace la luz del esfuerzo de todos los equipos, de los 487 juzgados, tribunales y cortes del país y que ahora estamos sintiéndonos orgullosos de 11 y que si vemos a esos 487 nos queda un camino muy largo todavía por recorrer en el marco de la búsqueda, de la acreditación en calidad de estos despachos judiciales. y proyectos como la reacreditación y la acreditación en calidad por supuesto que van de la mano de otras herramientas que a lo interno del Poder Judicial hemos implementado. El módulo de gestión por audiencias, el propio juzgado de letras penal de San Pedro Sula que hoy se está acreditando a partir de agosto del año pasado despliega esa organización judicial en sus despachos a través de 8 funcionarios judiciales igualmente el juzgado de letras penal de Tegucigalpa el CEGE que es el sistema del expediente judicial electrónico que estaríamos haciendo Esto es parte del discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia el señor Rolando Argueta Pérez en relación a estos reconocimientos que han hecho por parte del sistema de gestión de calidad justicia a varios jurisdicciones del Poder Judicial en este caso se ha reconocido se ha reacreditado por su gestión de calidad a la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y al Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán y asimismo nueve acreditaciones internacionales bajo la norma de gestión de calidad para igual número de unidades jurisdiccionales Esto es lo que acontece a esta hora de la mañana compañeros en Hotel Capitalino donde el presidente de la Corte preside este evento Retorno con ustedes Bien, gracias a nuestro compañero Denis Sandino Más adelante vamos a retomar información de la Corte Suprema